Ángel blanco, caí en manos del ángel blanco, me poseyó el ángel blanco, y hasta la última espermática batida, volando el elixir de rayos y relampos. Ángel blanco, caí en manos del ángel blanco, me poseyó el ángel blanco, y hasta la última espermática batida, volando el elixir de rayos y relámpagos. ¡De lo que fue! Un vago recorrido por la habitación fue suficiente para recordar que nadie estaba allí. Persistían las penumbras y se abría el único dormitorio allí, donde una doncella a caballo guardaba el equilibrio del sueño del matemático que entre ronquidos pintaba pi, y en las medias de nylon quedó oscuro y llevaban en las cabezas a modo de delincuentes que no quieren ser reconocidos. Pensé entrar en el baño, pero había un perro con tres cabezas atado del lavabo, y tras de una puerta que supuse era la del retrete el mentor y la alegría de la casa silbaban una conocida melodía de Abba, Waterloo. Comedia Comedia Mirando a porvenir, mirando los círculos inmóviles de sus pupilas, uno no puede más que atestiguar la defunción de la comedia. Estas pupilas son sus pompas fúnebres, y los crímenes en ellas vertidas, la telaraña de reflejos desenterrados de la memoria, ajenos a él como igualmente propios, de ello dan fe. Dios cierra sus ojos a menudo. Abatido o no, acostumbra cerrar sus párpados y pestañear sin apenas separar unos de otros. Lucifer le otorga un aroma singular a este arcángel. Combaten contra azufre minúsculos holocaustos de incienso. Una flauta descansa tras el estruendo, en una mesa del salón duerme vela es entonces, luego de estos fastos comedidos que yo ángel blanco, subrayada en la pared de lienzos desiguales una división en dos que antecede a su dormitorio, grieta por la que asoma en la imaginación otro plano u otra dimensión en el espacio y en el tiempo pasado, y por venir, le invito a ver sin suerte, capricho de un padre algo tonto. Cuarto menguante, eres la noche con las estrellas, los aviones y planetas, la noche azul con los galanes, lirios y besos, la noche azul quieta, no acabas, no acabas, no empiezas. Como la noche azul quieta sobre el cuarto menguante de mi vida, creces, creciente.